Verde desnuda Es tan hermoso como estar cerca del cielo Es tan inmenso como inmenso es el deseo Cuando el que manda es simplemente el corazón Verde desnuda Es diferente a todo lo que he conocido Voy a tenerte como nadie te ha tenido Porque quiero que conozcas el amor Vas a llevarme toda la vida como se lleva un tatuaje Yo te aseguro que no me falta coraje Para mostrarte, para enseñarte lo que tengas que aprender Y si pudiera Me quedaría eternamente en tu paisaje Emprendería por tu cuerpo un largo viaje Para enseñarte, para mostrarte mi manera de querer Verte desnuda Es descubrir que aún existe la ternura Lo que te pueda parecer una locura Ahora el mundo es solamente de los dos No, no, no Vas a llevarme toda la vida como se lleva un tatuaje Yo te aseguro que no me falta coraje Para mostrarte, para enseñarte Lo que tengas que aprender Lo que tengas que aprender Y si pudiera Me quedaría eternamente en tu paisaje Emprendería por tu cuerpo un largo viaje Para enseñarte, para mostrarte Mi manera de querer Y si pudiera Y si pudiera llenaría eternamente en tu paisaje emprendería por tu cuerpo un largo viaje para enseñarte, para mostrarte mi manera de querer milagremen y una de las 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 Gracias por ver el video.